El conflicto, digamos, tiene que plantearse como una política para terminar la guerra. Y una política para terminar la guerra tiene que tener dos grandes componentes. Uno es la acción de la fuerza pública. Y la acción de la fuerza pública tiene que mantener la presión militar contra los grupos armados. Yo eso lo voy a hacer, estoy convencido de que hay que continuar. Control territorial y presencia y acciones para afectar los grupos armados ilegales. Hay que reforzar, más que reforzar, crear una verdadera política de seguridad en las ciudades. Que la seguridad en las ciudades, la inseguridad en las ciudades no sea un reflejo del éxito de la política de seguridad en el campo. Es necesario que la seguridad cubra a las ciudades con una política distinta que hoy no existe y que hay que construir y que yo estoy planteando. Pero esencialmente el tema de paz tiene que ver con fórmulas que impliquen involucrar en las posibilidades de la política pública a quienes han sufrido la guerra. Y ahí hay tres grupos sociales que yo le doy prioridad. Uno son las víctimas del conflicto. Las víctimas del conflicto son las personas que han perdido familiares, que han perdido la libertad, que han perdido propiedades y que han sido desplazados por acción del conflicto armado. Las víctimas tienen que ser la primera prioridad en una política de paz. Reparación a las víctimas, reconocimiento a las víctimas, reconocimiento a las organizaciones de víctimas, pues deben ser la primera prioridad. El segundo grupo social son los que han combatido, que son principalmente en este momento únicamente los ex paramilitares que tienen programas de reparación, de reconciliación, de reinserción. Yo abriría esa posibilidad también a que quienes han prestado servicio militar, los ex soldados que son tan combatientes como los ex paramilitares, pero son además combatientes de la legitimidad, de los que estamos aquí tengan posibilidades de oportunidades en la vida y tengan oportunidades después del servicio militar de prestar, de tener oportunidades de empleo y de educación. Y el tercer grupo social son las personas que viven en las regiones de conflicto, que son las mismas regiones de conflicto desde hace 50 años. Magdalena Medio, el Pie de Monte Llanero, Arauca, Urabá, y ahí tiene que haber programas de desarrollo regional, programas democráticos de desarrollo regional, en esas regiones para que esas personas que por generaciones han sufrido la guerra tengan oportunidades iguales o similares a las de los colombianos del resto del país. Esa es la política de paz que planteo. Si la guerrilla quiere hablar, la iniciativa tiene que ser de ellos, no va a ser mía, no va a ser del gobierno, tiene que ser de ellos. La paz tiene que ser es con las víctimas.